Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto en tu idioma. Mi nombre es Germán Malnero, analista de inversiones en criptoactivos de inversor global y te invito a ver este video hasta el final para que puedas comprender qué es y cómo funciona MetaMask, la billetera descentralizada más utilizada dentro del universo cripto. A su vez te invito a que te suscribas a mi canal y acá hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Y para comenzar este video tenemos que hacer un poco de historia. Nos remontamos al año 2016, cuando dos desarrolladores, Aaron Davis y Dan Finlay, presentaban un proyecto para construir una herramienta que funcionara como una billetera descentralizada, pero sobre todo que permitiera a los usuarios interactuar de una forma rápida y segura con las aplicaciones descentralizadas construidas sobre la blockchain de Teddy. Así, a mediados de este año, el 14 de julio de 2016, apareció en escena MetaMask. Vayamos por partes, por un lado, esta herramienta funciona como una billetera descentralizada de código abierto que permite a los usuarios intercambiar todo tipo de tokens, los que están alojados sobre la blockchain de Ethereum, sean fungibles o no fungibles como los famosos NFTs, como también los que están enojados sobre la Binance Smart Chain. Esta red habrá que configurarla, para lo cual te dejo un enlace con un instructivo paso a paso. Esta es una funcionalidad, pero como dijimos, esto no es lo que hace a MetaMask interesante, ya que por otro lado, viene empaquetado como una extensión de nuestro navegador, la cual nos permite interactuar con los contratos inteligentes y con las aplicaciones descentralizadas construidas sobre la blockchain Ethereum y también sobre la blockchain de Binance. Y lo mejor, sin configurar absolutamente nada. Ahora que entendimos qué es, veamos cómo podemos utilizar la plataforma. Una aclaración antes de empezar, MetaMask puede instalarse en Google Chrome, en Firefox, en Brave, en Android, pero a lo largo de este tutorial vamos a utilizar el navegador Chrome, aunque los pasos son más o menos idénticos. Entonces, comencemos con la secuencia de pasos. En primer lugar, nos dirigimos al sitio web oficial de MetaMask que te dejo en la descripción de este video y haremos clic en el botón descargar ahora. Acto siguiente, seleccionaremos la opción del navegador Chrome y haremos clic en el botón instalar MetaMask para Chrome, donde seremos redirigidos a la extensión y podremos instalar la misma indicando nuestra conformidad con los niveles de acceso. Una advertencia aquí, siempre accede mediante el sitio web oficial, hay que tener mucho cuidado con las extensiones que instalamos en nuestro navegador. Existen muchos casos de suplantación de identidad o phishing dando vueltas por las redes. Hasta aquí todo sencillo, software perfectamente instalado, por lo cual deberías encontrarte con este mensaje de bienvenida, donde vas a poder molestar al zorro moviendo el ícano para todos lados. ¿Terminaste de molestarlo? Bueno, perfecto, porque ahora vamos a hacer clic en el botón Get Started y se nos van a plantear dos opciones posibles. Estas son importar una cuenta utilizando las 12 palabras claves que ahora veremos en un rato, y crear una nueva cuenta, que es lo que vamos a hacer ahora. Para ello introduciremos una contraseña fuerte, aceptaremos los términos de uso y haremos clic en crear. Así llegaremos a las famosas 12 palabras clave, una parte muy, muy, muy importante. Y recuerda siempre, escribir las 12 palabras en una hoja de papel y guardarlas en un lugar seguro. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, tenemos que entender que estamos trabajando con una billetera descentralizada. Por lo cual, no existe una empresa que cumpla la función de custodia, ni siquiera los desarrolladores pueden acceder a nuestros tokens. Para que nos hagamos una idea, es como si todos nuestros tokens estuvieran en una especie de carga fuerte encriptada dentro de nuestro ordenador. Que puede ser una computadora, también puede ser un dispositivo móvil. Pero, acá hay un problema con todo esto. ¿Qué pasa si perdemos o nos roban el ordenador? Bueno, perderíamos el acceso a nuestros tokens. Y es ahí donde podríamos utilizar las 12 palabras claves, para restaurar o recuperar nuestra cuenta. Explicado brevemente, para eso sirven las 12 palabras claves. Y son tan pero tan importantes, que la misma plataforma anticipa que puede haberte dado pereza anotarlas, así que te pedirá que confirmes las palabras nuevamente. Repito, si no lo hiciste, regresá y hacelo. Te podés arrepentir en un futuro. Finalmente, confirmando la frase, podrás visualizar la interfaz de Metamask. Como indica por ejemplo la siguiente imagen. ¿Por qué tan preocupado? ¿Tu cuenta muestra solamente los setters? ¿Dónde están los otros tokens? Bueno tranquilos, no entremos en pánicos, porque cada token debe agregarse manualmente. Para ello, seleccionaremos la opción Agregar Token de Metamask y tendremos tres opciones disponibles. En primer lugar, podemos buscar el nombre del token o ticket alojado sobre la blockchain de Ethereum o Binance, por ejemplo aquí busqué el token de Chainlink. En segundo lugar, podemos dirigirnos al sitio web CoinMarketCap e ingresar el detalle de un criptoactivo como el token de Uniswap y seleccionar el botón de Metamask ubicado en el margen derecho del contrato inteligente del mismo. Y en tercer lugar, por último, podemos ingresar también la dirección del contrato del token si conocemos la misma, como por ejemplo la dirección del token de USDT. Con esto ya tenemos configurada nuestra billetera para enviar y recibir criptoactivos. Te dejo esto como tarea, en el universo cripto también se aprende explorando. Nosotros veremos cómo interactuar con las famosas aplicaciones descentralizadas. Y para ello utilizaremos como ejemplo Uniswap, un exchange descentralizado construido sobre la blockchain de Ethereum. Si querés conocer qué es y cómo funciona Uniswap, te recomiendo que veas el episodio 17 de Cripto en tu idioma, llamado Cómo utilizar exchange descentralizados. Ahora, qué interesante, ¿no? En la esquina derecha del sitio oficial de Uniswap podemos ver un mensaje para conectarse a una billetera. Haciendo clic en este botón, se nos pedirá que seleccionaremos qué billetera descentralizada estamos utilizando, que será, si me vienen siguiendo, MetaMask. Tras esto, dado que estamos integrando nuestra billetera con esta plataforma por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo para que confirmemos la acción. Algo así como esto. Y confirmando el mensaje, ya estaremos habilitados para realizar intercambios descentralizados, los famosos swaps, dentro de la plataforma Uniswap con los tokens RC20 que poseemos dentro de MetaMask. Así como es posible realizar esta integración con Uniswap, también podemos hacerla con cientos de aplicaciones construidas sobre la blockchain de Ethereum y sobre la blockchain de Binance. Como conclusión, podemos visualizar que MetaMask es una poderosa herramienta que actualmente cuenta con más de 2 millones de usuarios y que nos permite navegar por un universo de aplicaciones descentralizadas de la blockchain de Ethereum, que, para nuestra información, sigue creciendo y expandiéndose día a día. Ahora sí, con esto llegamos al final de este video. Espero que hayan comprendido cómo configurar la billetera descentralizada más utilizada dentro del universo cripto. Te invito a que te suscribas a mi canal, que dejes tus comentarios debajo y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Nos vemos en un próximo episodio de Cripto en tu idioma. Te mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!